Quiero hablar ahora con Sando. ¿Quién es Sando? ¿Cómo quién es Sando, boludo? ¿Sandro? ¿Sabés las veces que lo vi correr a Sando por la vía del tren detrás de la cancha independiente? ¿Querés que te cuente? Los que el domingo cantaban Central y El Ciclón. ¿Cómo van a cantar canciones de Central, Sando? Un solo corazón. Dejate de joder, boludo. Se están jugando de la vida. ¿Cuándo que edad tiene? Sando creo que tiene 40 y... 45. Nada, nada, sin visitante, nada. Capo del fútbol local. ¿Sabés lo que es ser capo de una barra de local? De la otra tribuna no hay nadie. Vamos a ver, vamos a ver cómo se escapan esta vez. De la otra tribuna no hay nadie. ¿Y qué lo invitaste? ¿A qué hora viene? Ya está ahí. Ese es el gordo religioso. Es un gordo bueno ese. Ese no es barra brava. ¿Sabés que te va a cagar atampada, eh? Amigo del gitano, ¿fuiste? No, del gitano independiente. Lo corrimos en la puerta de tu cancha, el gitano. Lo corrimos en la puerta de tu cancha. Me parece que tiene que entrar, eh. Qué lindo. Ya te gustó, ¿sabés qué te gustó? Yo qué te dije, Toto, que nunca un capo de una hinchada viene solo. Te lo dije o no te lo dije. No, pero los muchachos son amigos. ¿Quiénes son? ¿De qué cuadro? No, pero ¿de qué cuadro? De Dalmine, boludo. ¿De qué cuadro van a ser? ¿De San Lorenzo? ¿Por qué? Sos amigo de todos los clubes, yo. ¿De qué cuadro? Mi papá era de San Lorenzo. ¿Y a quién carajo le importa? Y mi tía tenía un 1 a 91. Y mi hermano era amigo de milanesa. Y San Lorenzo te mandó a la B, boludo. Ah, 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 a ser de la B. Ya puso cara de malo, ¿viste? Hay algo que no le gustó. Y porque lo batateaste, boludo. ¿Cómo lo vas a ti? Y vos quién sos Ahora va a entrar Sando Tenemos cuatro horas Sando, ¿estás en estado? Uy, la puta de ropa No me gusta la voz que tiene Me da un poco de... De cagazo Y un tipo que cuando se enoja Debe ser bravo Mirá cómo empezás a retroceder En chancleta, ¿eh? No, no, no Empiezo a mover las manos Porque... Sando, ¿estás preparado Para dos horas de ida y vuelta? ¿Seguís siendo el campo De la butelier? Ah, ¿no? Andá, no, manto Mirá la voz que tiene Arriba el fierro ¡Date, puto! Milanesa me contó Mi hermano que te... ¡Cante, puto! Si a Milanesa Y te escupía Y te recontra escupía Es una casa de familia Que venga Sando La puta que me parió Que venga Sando La puta que me parió Un arrocero Un sindicalista Uno de la tribuna La puta que me parió Cris, gracias por venir ¿Todo bien? ¿Por qué te molesta Sando Khan? Porque no sos Sando Khan Porque sos Sando Porque me lo pusieron Para asuciarme Sando Khan Pero es un buen apodo Sando Khan Es un apodo perro Es un apodo perro ¿Quién te lo puso? ¿Vale la bandera más que tu vida? ¿Valieron en algún momento? Y cuando era pibes ¿Te hubiese dado la vida Por los trapos? Sí ¿Hoy? Sin querer quedás En una encrucijada ¿Qué haces? Está la bandera ahí Te la rasgo Dejá que le dé un consejo A los pibes Es un pedazo de trapo Vuelvo a preguntar Hay una encrucijada Sin querer Está saliendo de la cancha De San Lorenzo Enboscada Y ve que le están robando Los bolsones Con la bandera de San Lorenzo ¿La dejás que se la roben O te metés? ¿Viste que es una contradicción Lo que dijiste? No, no ¿La dejás que se la lleven? Vos me estás planteando Que estén agrediendo A pibes Que están con una bandera Es una cosa Y otra cosa De los trapos No me traductas Vamos de nuevo Vamos a ver La fantasía Que vos estás haciendo De que le roben los trapos Pasó hace 30 años Yo te puedo contar Que la última bandera La última bandera Que robaron Se colaron unos colombianos A la cancha de Racing Y se la robaron Eso no es robar Te la hago al revés Vas en el auto Con tres amigos tuyos Pasás por una esquina Y están tres pibes de huracán Con el bolso de la bandera ¿Se la choreás O te seguís con el auto? No te la voy a contar Dale, hacerme la del cura Que sos bueno Dale Ahí los bolsones Con la bandera dura acá La que dice Como ven las que cruzan José C. Paz ¿Les quemaron el telón? ¿Eso es verdad O es un mito? ¿Cómo le choreó en el telón? No, no, no ¿Es verdad o es un mito? Dame, dame fuego Dame, dame fuego Para quemar el telón Esa era fuerte ¿Es mito o es verdad? Nunca supe si fue verdad ¿Lo entregó Miele? No me digas Ah, no sé Sos sando, boludo Si me tomás Para ver si me entendés Estuve 40 años en la tribuna Fui presidente de un club Y me decís No sé si fue verdad ¿Miele le entregó el trapo A los de Huracán o no? No, no, no Miele entre cuando Dos pedís y parada Entre cuando dos pedís y parada Entre cuando dos pedís y parada De Santa Rosa Para confundir Para quemar todo Entregó el telón ¿Es así o me equivoco? Lo dijiste vos Listo ¿Es así o me equivoco? Gracias.